25 de febrero, sábado después de ceniza, Beato Sebastián de Aparicio Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor, cuando renuncies a oprimir a los demás y destierres de ti el gesto amenazador y la palabra ofensiva, cuando compartas tu pan con el hambriento y sacias la necesidad del humillado, brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre y dará vigor a tu cuerpo, serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas no se agotan. Construirás sobre tus viejas ruinas y edificarás sobre cimientos muy antiguos, te llamarán reparador de brechas y restaurador de hogares de ruidos. Si detienes tus pasos para no violar el sábado y no tratas tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te haré gustar la herencia de tu padre Jacob. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Del Salmo 85 Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo, salva a tu servidor que en ti confía. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha a mi oración y a mi súplica, da respuesta pronta. Señor, enséñame a seguir fielmente tus caminos. Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, Y estaban a la mesa, con ellos, un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La palabra en tu vida Jesús nos dice, No necesitan del médico los que están sanos, sino a los que están mal. No he venido a llamar a conversión a los justos, sino a los pecadores. ¿Cómo nos consideramos a nosotros mismos? La oración, mi experiencia del amor de Dios Mientras caigo de rodillas, en oración, ayuno, sacrificio y penitencia, Alcánzame y levántame suavemente para renovarme. Afírmame como nada de este mundo puede afirmarme. Amén. 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 Gracias.